¡Pándale, chú, pándale sin boterle! ¡Para que vean lo que los pobres de vez sufren! ¡No, pero no, pero no! ¡Súperle, súperle! ¡Ahora recuerda que es una cerveza que se la están tomando bien! ¡No, alma! ¡No se puede, no se puede! ¡Es una superior, siempre! ¡O una de una botero, lo que más les pude! ¡Ahí va, ahí va! ¡Lájame, lámame, álame, álame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Súperle, súperle! ¡El palo no se le hace! ¡Con los que parecen! ¡Súperle! ¡Tenemos aquí a los que parecen! ¡Lámonos! ¡Ahí le llevo! ¡Tenemos! ¡Dame, sí! ¡Jé, jé, jé! ¡Dame mejor! ¡A ver si le han ido a los que parecen! ¡Súperle, entonces la calífera! ¡Qué pasa! ¡No, no, no! ¡Tienen que ganar! ¡Porque ya los chantajeaban a ver si eran chinganos! ¡Ay, al lado! ¡No, ya la van a quitar a diez manos! ¡Oye, jé! ¡Quítenle el capón! ¡No, no! ¡Ya miramos quién es! ¡Quién es el farrandero de cada ocho días! ¡Y se lleva más abajo a la mamanda! ¡Ay, qué ha sido! ¡Ni, jué! ¡Ni, jué! ¡Ni, jué! ¡Ni, jué! ¡Ni, jué! ¡Ni, jué! ¡No, partner! ¡Imaginen el lo más rico que les guste! ¡No, pueden! Le dice a mi tie ¿... le dice a mi tie Marse? ¡Una de flua! ¡Luma, flua, flua! ¡Sí! ¡Ú! ¡Gracias!